Bienvenidos a la familia de Sagrada Madre. Hoy vamos a conocer acerca de la línea Saumerios Artesano. La selección perfecta de todos los aromas y sus poderes están en esta línea. Los Saumerios Artesano son una experiencia sensorial inédita en Sagrada Madre. Llegan 22 cajas de 22 aromas diferentes para poder vender de manera individual cada una de las varillas de los Saumerios Artesanos, dejando fluir la intuición para poder elegir una combinación de aromas en una misma compra. Veamos los 22 aromas que nos regala esta línea. Palosanto y vainilla nos traerá armonía y calma. Copal, purificación, incienso, limpieza y renovación. Palosanto y rosas nos traerá armonía y amor. Lemongrass y olíbano, renacimiento. Flor del paraíso, alegría. Palosanto y lavanda nos traerá armonía y relajación. Lavanda, relajación, sangre de drago, empoderamiento. Palosanto y champa nos traerá armonía y concentración. Reina de la noche, claridad. Palosanto y jazmín, armonía y calidez. Rosas, amor y romance. Yagra, abundancia y atraer dinero. Sándalo, conexión interior. Ruda, romero e incienso nos traerá equilibrio emocional. Palosanto y jengibre, armonía y confianza. Jazmín y rosas nos traerán plenitud y abundancia. Gardenia y caléndula, paz interior. Flor de champa y té verde nos traerán buenas vibraciones. Y Palosanto, armonía y bienestar. Y por último, citronela, naranja y palosanto nos traerán armonía y sanación. Cada variedad trae 30 varillas por caja. Y como siempre, todos los elementos de Sagrada Madre son elaborados artesanalmente con productos de origen natural y libres de maltrato animal. Cada uno de nuestros elementos es una experiencia sensorial que nos invita a conectar con el poder de la naturaleza y el fluir del universo. En el frente del packaging van a poder encontrar una etiqueta distintiva con un color para cada variedad y así poder identificar de qué saumería artesano se trata, su fragancia y sus dones. Recomendamos esta línea especialmente para personas que estén en ferias o que posean una tienda o un local y deseen poder ofrecer saumerías por unidad, dejando que la intuición guíe al cliente para elegir y combinar los saumeros artesanos que llamen su atención. Seguid viendo para conocer más acerca de las líneas de Sagrada Madre.